Algo que tiene que ver con nuestra ciudad, porque es extraño lo que pasa. Yo en Cosquín no lo vi, no lo vi ni siquiera en Tucumán, no lo vi en Mendoza, menos, si se ve en Buenos Aires. Los niños de nuestro olvido, de Vargas Veras y de Víctor Heredia, la música. Es una canción con la que abre mi disco, es un disco muy especial, es un compagno muy especial, que lo sacó la Deutsche Grammophon y lo vende acá a la Universal. Pero es un disco con el cual yo abro mi corazón hacia la gente. Los niños de nuestro olvido. Escribo sobre un destino Que apenas puedo tocar En tanto un niño se inventa Con pegamento un hogar Mientras busco las palabras Para hacer esta canción Un niño esquiva las balas Que buscan su corazón Acorrucado en mi calle Duerme un niño Y la piedad Arma lejos un pesebre Y juega la Navidad Arma lejos un pesebre Y juega la Navidad Y juega a la Navidad Y juega Y juega Y juega Y juega Y juega Y juega Recibo cae la Navidad Y juega la Navidad Y juega la Navidad ujo , pesebre Tanto dolor, seguramente mañana será un mañana sin suerte. Acurrujado en mi calle duerme un niño y la piedad Ármale con su pesebre y juega la Navidad Ármale con su pesebre y juega la Navidad Y juega, y juega, y juega Aplausos Aplausos Aplausos